Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Gloriana, gracias a Summit por esta invitación y, bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando ahora mismo. Vamos a arrancar, voy a compartir por aquí la presentación. ¿Me confirmas, Gloriana? Quizás si ya se ve. Sí, ya se ve. Excelente. Pues bueno, súper interesantes las charlas que hemos estado viendo desde el día de ayer, cada una con datos bien interesantes y totalmente enfocado, creo, a todo el tema este de Edge y el 5G y todo esto que hemos hablado todo el mundo en los últimos meses o quizá un par de años, cada vez con más fuerza. Ahora nosotros vamos a charlar justo de las aplicaciones 5G, ¿no? Un poco enfocado hacia los sistemas de enfriamiento, pero yo quise armar una presentación. La realidad es que muy terrenal, ¿no? Muy para la gente que todavía quizá tratamos de seguir entendiendo qué es el 5G, cómo funciona, para qué nos va a servir, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ¿cómo es que Sturl se está preparando para poder atacar este tipo de infraestructura? Ayer, mi buen amigo, viejo amigo ya, Héctor Martírez, por ahí a quien le mando un abrazo, daba datos súper interesantes, datos muy técnicos de cómo él visualiza que va a ser el despliegue, a dónde cree que puede llegar y a dónde no. Y hablaba justamente de qué aplicaciones o de qué se necesitan aplicaciones que detonen justamente este nivel de despliegue de infraestructura. Todos quizá ubicamos que el 5G, bueno, significa quinta generación o en nuestros teléfonos móviles, pues siempre vemos que ahí en la parte superior derecha aparece un 4G. Hoy día acá en México todavía aparece 3G, 4G e incluso LTE. Cuando estemos ya preparados o el despliegue del 5G llegue a más lugares, pues ahora aparecerá quizá 4G, LTE y 5G. En México ya no aparece 2G, por lo menos en las regiones donde yo he estado ya no lo está y asumo que así en muchos más lugares. Entonces, esta primera lámina a mí me me gustó la realidad porque pues muestra un poquito la evolución del 5G, desde el primer, la primera generación por ahí de del 79, como dice por acá, con una capacidad de transferencia muy pequeña realmente. Después viene una segunda generación hacia principios de los noventas y ya realmente creo que la que empieza a disparar mucho el tema de las redes sociales, muchos aquí lo vivimos o lo comenzamos a vivir, pues ya es ya el 3G, que ya tiene una capacidad de transferencia mejor, donde podríamos llegar a emitir o a transferir datos hasta de 2 megabits por seco. Entonces, aquí es donde ya realmente empieza a tomar un poco más sentido, creo yo, el tema de las velocidades, los anchos de banda, etcétera, etcétera, ¿no? Y después viene la evolución y ya brincamos a un 4G, por ahí del 2010, LTE, que fue ya una versión avanzada y muy, muy interesante, donde ya la transferencia aumentaba drásticamente, podíamos transferir información hasta por un giga, un gigabit por segundo, y eso fue muy bueno, ¿no? Entonces, esta evolución justamente nos va guiando cómo se han dado estas diferentes generaciones de, para usar nuestros dispositivos móviles. Y bueno, el 5G que se vislumbra como algo fabuloso, algo extraordinario, algo que hace muchos años solo quizá cabía en la imaginación y lo veíamos por ahí en algunas películas y demás. Y bueno, de lo derecho, por ahí se ve esta imagen que me encontré por ahí en internet, de la evolución de los teléfonos móviles, que es, digamos, que inversamente proporcional al tema de las generaciones, ¿no? Como acá los primeros dispositivos móviles eran gigantescos y hoy día son realmente pequeños y con una capacidad totalmente diferente en resolución, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente es una computadora o cada vez más una supercomputadora, un dispositivo móvil. ¿Cómo evolucionan los teléfonos? Por eso me gustó esta imagen y se las quería presentar. Velocidades 5G, la verdad es que esta parte también está bien interesante y esta imagen me gustó porque habla un poquito de cómo son las velocidades de transferencia y qué es lo que nosotros haríamos o qué nos tomaría cada velocidad en un 3G, por ejemplo, una película que dura aproximadamente dos horas, como guardianes de la galaxia, tardaría 26 horas para que nosotros la pudiéramos descargar y eso significaba quizá un vuelo entre Nueva York y Sidney, incluyendo escalas y todo esto, aproximadamente 26 horas, lo cual era muchísimo tiempo, moríamos en una capacidad así. En 4G ya fue totalmente distinto y solo tomaba seis minutos la misma descarga, lo que nos tomaría promedio correr una milla, un kilómetro y medio por ahí, dependiendo de ritmos y más, pero la media pues indica que deberíamos de estar sobre los seis minutos y corremos en 4.5, por ahí un kilómetro. Entonces nosotros podríamos ir a correr un kilómetro, regresamos y nuestra película estaba descargada. Y finalmente el 5G, que lo va a poder hacer en 3.6 segundos. ¿Qué podemos hacer en 3.6 segundos? La realidad es que nada tangible, ¿no? Parpadear tres veces, quizá dos veces, no sé, es algo realmente que no se puede cuantificar, no se puede ver en una vida cotidiana, en una vida normal, diaria. Y aquí, bueno, quería hablarles un poco de la banda, las bandas del 5G. Trato de aterrizar un poco todos los conceptos técnicos que conocemos y quise ponerlo un poquito en esta lámina. El 5G, como ya lo venimos analizando, la quinta generación va a ser o va a tener la capacidad de una alta transferencia de información, hasta 10 gigas, pero la velocidad de respuesta va a ser muy corta. Se presume que podemos alcanzar hasta un milisegundo. Tragiblemente no lo podemos ver. Para quienes somos un poco fans de, por ejemplo, la Fórmula 1 y nosotros empezamos por ahí a ver los eventos de fines de semana y vemos que hablan en milésimas, ¿no? Las diferencias entre los tiempos que hacen una vuelta entre un corredor y otro son de milésimas y la realidad es que no se puede ver. O sea, si nosotros, si nuestro ojo humano pudiera notar la diferencia entre Hamilton y Verstappen, vaya, seríamos como un superhumano. No podríamos realmente detectar esa diferencia. Entonces, justamente así es como va a estar o se presume que trabajaría el 5G en cuanto a velocidades y hechos de banda. Y estas son las bandas que más o menos debería estar trabajando 5G. Como lo pueden ver en la parte superior derecha, hablo un poquito de cómo trabajan los tipos de banda, banda alta, banda media, banda baja. Básicamente lo que aumenta es el número de ciclos y las restricciones que nos da cada una de ellas para poder quizá atravesar paredes, edificios o tener un alcance más largo justamente. Entonces, esta lámina también me interesa un poquito para platicárselas. En México justamente ya está o se presume que hacia finales de este año, por ahí del 4 octubre, podría haber ya adjudicación de la licitación para la banda en la que va a poder estar trabajando 5G, que por ahí he leído que es 3.5 GHz. Y bueno, por supuesto que se visualiza que los principales jugadores en México como Telcel, AT&T, sean los posibles ganadores de esta frecuencia para poder trabajar justamente con el despliegue del 5G. Hablando ya de aplicaciones, entrando a las aplicaciones, como lo hemos escuchado ya en estas charlas justamente desde ayer con Héctor, hoy también hablábamos de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Esta lámina a mí me llamó mucho la atención porque me recuerda esta serie, esta vieja serie del auto increíble. No sé si ustedes o algunos de ustedes la llegan a ver, una serie por ahí de los ochentas, ochentas, noventas. Que a mí me encantaba, ¿no? Porque yo la verdad es que soy un amante de la tecnología y ver esta serie me fascinaba como Michael le daba órdenes al auto y este las obedecía, charlaba con él, lo escuchaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo veíamos justo en una serie de los ochentas y era parte de la imaginación de todos. Yo salía a jugar con mis primos o con mis amigos al auto increíble y hoy es una realidad. Hoy vemos justamente cómo los autos, los coches autónomos son cada vez más reales, como todo mundo está haciendo pruebas y aquí es donde entra esa, donde quiero bajar al mundo terrenal, el concepto de la velocidad de respuesta del 5G, que se habla de un milisegundo. Para darles datos interesantes que, bueno, no puse en la lámina, pero que son para el análisis, la capacidad de respuesta de un ser humano promedio, por ejemplo, a un tema visual, es aproximadamente de 0.25 segundos. Si es un tema auditivo, es decir, algo que escuchamos, nuestra capacidad de respuesta oscila entre los 0.17 segundos y si es el tacto, oscila entre los 0.15 segundos. Esto significa que entonces la capacidad de respuesta del edge es mucho, pero mucho más rápido que la del mismo ser humano. Por eso hablamos mucho del tema de los coches autónomos, porque cuando nosotros conducimos y causamos un accidente o somos parte de un accidente, justamente nuestra capacidad de respuesta está limitada al tiempo de respuesta. Siempre decimos, ¿qué pasa si hubiera volanteado antes? ¿Qué pasa si hubiese frenado antes? ¿Qué pasa si hubiera bajado la aceleración antes? En fin, bueno, todo eso se reduce justamente con la capacidad de respuesta de un milisegundo corriendo sobre una banda 5G. Entonces, aquí es donde empieza a tener mucho sentido el por qué los coches autónomos van a tener, desde mi punto de vista, una participación muy activa más adelante. Y justamente aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones. Creo que todos conocemos a Didi, todos conocemos a Uber, el rey en esta aplicación de transporte y también por ahí está Bit, de Tesla, con autos Tesla. No todos son autos Tesla, pero la gran mayoría sí. Y justo habla de esta inserción, de estas aplicaciones que venimos todos platicando en estas charlas. Habla de cómo justamente estas grandes empresas, estos sectores privados, son los que van a tomar el liderato en toda esta industria de los coches autónomos. Sin duda alguna, sin duda alguna, las ciudades más grandes, las ciudades que tienen mayor poderío económico, por supuesto, serán las primeras donde podemos ver este tipo de autos o estas aplicaciones ya con autos sin chofer, sin piloto. Pero creo que no solamente va a ser una de estas aplicaciones la detonante. Desde mi punto de vista, Bit está tomando mucho la delantera, al ser pues ellos los fabricantes mismos de estos de estos conceptos y ellos tienen el algoritmo hasta ahora más completo para la toma de decisiones en un auto autónomo. Entonces creo que Bit puede ser una de las principales aplicaciones. Uber, por supuesto, por todo el poder económico y Didi como principal competidor de Uber. Pero vienen más, las aplicaciones, las realidades son infinitas, pero creo que hay aplicaciones selectivas que van a empezar a detonar este rubro o el tema del 5G, el Edge, el IoT y todos estos conceptos. La verdad es que el tema de la parte minera, estos camiones autónomos también van a tener, van a ser un detonante importante, creo yo. En la parte del transporte, ¿no? Estos camiones autónomos que ya no necesitan de un chofer y que este chofer, pues bueno, tenga todas las limitaciones que hoy tiene un conductor de este tipo de unidades, como que necesita descansar, el máximo permitido por países de horas de conducción, que puede ser de cuatro a seis horas. En México, bueno, México es un poco más amplio este rango. Incluso en el tema del transporte colectivo, en el bus, transporte escolar, vamos a empezar a ver cómo se van a detonar justamente este tipo de aplicaciones que van a demandar un ancho de banda y una capacidad de respuesta de lo que se presume puede llegar a alcanzar el 5G. Y hay más, ¿no? Para mí, esta lámina también es bien interesante, cómo hablamos de las aplicaciones, por ejemplo, de logística, un DHL que está ya muy montado en este tipo de pruebas, con drones para hacer entregas, Walmart, en fin, vemos a todas las grandes empresas de mensajería y logística analizando qué opciones pueden tener para poder ellos optimizar sus procesos. Y, por supuesto, todo el objetivo, el objetivo principal de todas estas aplicaciones, o la mayoría de ellas, son mejorar la experiencia del usuario. De todos los que somos usuarios de estas aplicaciones, cuando arrancamos, cuando pedimos un servicio de Uber, de repente por ahí vemos en la misma aplicación, cuando estamos en la calle, sobre todo, que de repente el auto que viene a recogernos no avanza, de repente avanza tres cuadras, de repente eso justamente es la capacidad de respuesta. Hoy día la experiencia debería de ser mucho mejor. En la parte de los videojuegos, creo yo que también va a ser una de las industrias que van a detonar este tipo de despliegues o que van a necesitar ocupar este tipo de despliegues. Los videojuegos siempre son una demanda impresionante en cualquier parte del mundo, sobre todo con la realidad aumentada. La parte de nuestro Smart Home o todos los dispositivos que cada vez ponemos en nuestros hogares y que nos ayudan a hacer, pues, la vida más simple, ¿no? Hoy día desde un sofá puedes darle instrucciones a Alexa, puedes darle instrucciones a Siri, puedes encender o apagar tu lavadora, puedes revisar, como aquí esta imagen que yo pongo, cómo está tu refri en cuanto a la despensa. El mismo refri inteligente puede hacer el resurtido de tu despensa. En la parte está, quienes somos fans también de Star Wars, la parte de los hologramas, ¿no? Cómo veíamos en las primeras películas de Star Wars, cómo se visualizaban estos avances tecnológicos súper interesantes y que hoy día ya se tocan como algo real, como algo que va a suceder solo en cuestión de tiempo, justamente. Y, por supuesto, el tema de la medicina, claro, el tema de poder hacer intervenciones quirúrgicas de alta o muy alta precisión, donde todos sabemos, por ahí hemos visto películas, casos reales, donde los médicos, por más precisos que tratan de ser a la hora de utilizar sus manos para hacer algún corte, algún movimiento específico dentro de alguna cirugía, pues puede fallar por muy poco espacio, por muy poco límite de respuesta. Y si lo hacemos mediante robots, la precisión es mucho, pero mucho más elevada. Entonces, justo estas son esas aplicaciones que visualizamos como importantes o como, donde creo que se van a empezar a detonar, que van a necesitar mucho el despliegue del 5G. Coincido mucho con las presentaciones que se han dado entre ayer y hoy, de hacia dónde se va a detonar esto. Yo creo que la industria 4.0, estas cadenas industriales o estos procesos industriales, serán de los primeros también en utilizar este tipo de tecnología y este tipo de anchos de banda y de respuesta, pues por primera porque tienen la capacidad económica, segunda porque van a empezar a optimizar sus procesos de una manera muy elevada, van a aumentar su capacidad de producción. Entonces, yo creo que ellos serán de los primeros que van a ocupar mucho este despliegue de tecnología. Ojalá y la medicina, yo sé que el tema de la medicina en cada país es distinto, el servicio público que se da justamente a todo mundo y que está muy limitado en temas de presupuesto. Pero imagínense tener medicina de este nivel. Coincido mucho en que habrá que ver qué es prioritario y qué es necesario, dónde debemos arrancar para ocupar tecnología de este tipo. Pero yo creo que si los gobiernos realmente se enfocaran a un beneficio común de todas las personas que habitamos en este planeta, las cosas serían distintas y una de las principales aplicaciones que debería ocupar este tipo de infraestructura debería ser la medicina. Creo que eso sería fabuloso. Llevar la medicina en lugares remotos donde la gente casi es imposible que puedan asistir a un médico. Imaginen los beneficios que nos traería como personas y como humanidad. Entonces, creo que por ahí va a estar, creo que la industria, creo que el sector privado podría ser los principales agentes que detonen la necesidad de esta, de estas aplicaciones para el despliegue y por ahí es donde puede comenzar a avanzar paso a paso este despliegue. Ya hoy vemos ciudades con gran poderío económico e iniciar sus despliegues. Hemos visto por ahí Reino Unido, Dubai, en Estados Unidos, en fin, varias ciudades de México, Sudamérica que están en pruebas. Entonces, creo que esto va para adelante. Creo que esto lleva ya un camino recorrido. Creo yo que, como hemos escuchado en las anteriores presentaciones, hará falta por ahí un primer impulsador, alguien que se detone para que esto se comience a hacer de manera masiva y empecemos a ver un despliegue mucho más importante de esta tecnología. Esta lámina también me gustó mucho. Digo, yo sé que se ha escuchado mucho este tema de lo que se hacía o lo que veíamos en las películas de Volver al Futuro. Por ahí, quienes también somos fans un poquito de esto, sabrán de lo que les hablo. Como ellos, desde las, estas primeras películas proyectaban avances tecnológicos impresionantes y hoy día grandes, la mayoría de, o varios de ellos ya los tenemos como una realidad, ¿no? Estos tenis que se autoajustaban, que hoy día están de una manera comercial en el día a día de todas las personas, las imágenes en tercera dimensión, etcétera, etcétera. La parte de la IoT, sin duda alguna, es una industria que necesitará mucho esta tecnología, este despliegue. Y finalmente, para mí, creo que este es el futuro, el futuro que ya nos alcanzó. Creo que el 5G será para todos en nuestra vida diaria indispensable o muy necesario en algunos, en algunos casos. Habrá, por supuesto, con CIO también, lugares a donde no va a llegar. Ciudades donde la inversión sea tan alta, que tampoco lograremos tener un despliegue 5G. Entra mucho el tema de los gobiernos en cada país, las regulaciones, las licitaciones de las frecuencias, los altos costos que pueden llevar estas, estas licitaciones, justamente. Entonces, creo que dependerá mucho de ello, pero, pero el sector privado, desde mi punto de vista, debería de ser uno de los principales inversionistas o inversionistas clave para empezar a detonar este tipo de aplicaciones y que nosotros comencemos a ver justo cada vez más este tipo de despliegues. Y cómo nos van a dar, ir dando estas experiencias como usuario, cómo van a ir mejorando cada vez estas experiencias como usuario. Hablaba por ahí en una lámina anterior, transporte público, transporte escolar. Imaginen que ahora nuestros hijos en este modelo que se está reactivando presencial en las escuelas puedan tomar un autobús sin chofer. En fin, la realidad es que la imaginación no tiene límites y creo que hoy esto se está volviendo realidad. Y el mejorar la experiencia para todos será, creo yo, también otro de los detonantes que demandará esto. Repito, para las ciudades y los lugares que tengan la posibilidad del recurso político y económico de infraestructura y tecnología para poder alcanzar. Por supuesto, no podrá ser seguramente en todos lados, pero creo yo que sí, en lugares clave. Finalmente, quería entrar a la parte de la arquitectura. Si bien ya venimos visualizando el tema de circo G a nivel terrenal, a nivel de aplicaciones, por donde creemos que tendrá un boom, ahora queremos entender, tratar de entender un poco cómo se compone una red 5G, que en la realidad no es nada complejo. Ustedes disculparán un poco ahí estas líneas y estos cuadros, pero fue de una manera lo más improvisada y sencilla que pude hacer esta topología o esta arquitectura. El interés de las cosas, este dato también que muestro por acá es interesante, 75 mil millones de objetos serán conectados en el mundo en el 2025. Eso es realmente un número impresionante de dispositivos conectados a internet. Entonces, este dato lo puse para que... esta capacidad de número de dispositivos que van a estar conectados en internet justamente. Y bueno, entrando al análisis un poquito de la arquitectura, como lo contaba, si ustedes pueden ver aquí, estas son, trato de dibujar aquí las antenas celulares, cómo estos números de antenas celulares se van a conectar a un pequeño shelter o a un data center distribuido o a un mobile edge cloud, como lo querramos llamar, cómo es que se van a conectar justamente aquí. No soy yo, no soy un experto en arquitectura 5G o una implementación 5G, pero según he platicado con amigos expertos en el tema, alrededor de 25 antenas son las que hoy en 4G se pueden conectar a un shelter o a un data center distribuido, aproximadamente, 25 antenas. Dependerá del arquitectura, la cobertura, el número de antenas que se puedan ir desplegando. Pero bueno, la realidad o el objetivo que yo quería plasmar o compartir con ustedes en esta parte es el tema de las antenas, cómo se multiplica el número de data center distribuidos a los que va a llegar, o los que vamos a necesitar implementar, por ahí ya veíamos en otras presentaciones cómo se va a incrementar exponencialmente el tema de los centros de datos con todo el despliegue de la 5G a nivel mundial. En las presentaciones de ahí veíamos datos súper interesantes, incluso en el tema de la energía que se va a necesitar para esto, la huella de carbono que va a dejar esto también. Entonces, todos esos análisis son muy interesantes y cómo es que lo vamos a ir viendo en estos despliegues que se van a ir haciendo justamente. Se dice, según por ahí expertos, que se han encargado justamente del despliegue de 5G en ciudades como Reino Unido, comentan que para México, tomando como ejemplo México, con lo que tenemos hoy de tecnología 4G, para llegar a un despliegue 5G ocuparíamos aproximadamente 10 veces lo que se tiene hoy en 4G. Entonces, imaginen la capacidad o la infraestructura que se necesita justamente para poder alcanzar todo este despliegue. También veíamos como una antena 5G que ahora es más pequeña, recordamos por ahí como las antenas 4G, 3G eran antenas largas, redondas o rectangulares y ahora son pequeñas cajas, lo que va a funcionar para la parte de las antenas del 5G. Pero tenemos que multiplicar ese número de antenas exponencialmente para que justamente la capacidad de respuesta y el ancho de banda no se vea afectado, sobre todo en aplicaciones críticas como los autos, como la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros vemos justamente estas oportunidades de infraestructura. ¿Cómo va a crecer el tema de data center distribuidos o micro data center, llamémoslo como más nos guste? La parte de los shelter, como les platicaba, también deberá de crecer bastante con este nivel de despliegue. Y bueno, de ahí vienen ya los data center medianos y largos, ¿no? O las centrales y el core, donde se procesa toda esta información hoy día. También veíamos en estas presentaciones como el 5G ya no necesita equipos tan especiales como lo era para el 4G o el 3G. Hoy día ya el 5G va a correrse un servidor normal. Estas soluciones de hiperconvergencia que tienen los grandes líderes fabricantes de este tipo de equipos, hoy día lo aterrizan en una solución de hiperconvergencia que tiene básicamente todo lo necesario para que corra la infraestructura y que los consumos o las necesidades de enfriamiento realmente son bajas. Podría ser entre 2 y 3 kilowatts solamente la solución de hiperconvergencia que Cisco, por ejemplo, tiene para este tipo de aplicaciones. Entonces, el 5G no solo nos va a traer el beneficio de una capacidad de transferencia de datos muy alta y una velocidad de respuesta impresionante, sino también nos trae beneficios como el utilizar este tipo de equipos de una manera más tradicional e incluso la reducción del consumo de energía dentro de las soluciones de infraestructura, pero también para nuestros celulares. Cuando ya estemos corriendo sobre esta banda 5G, se supone que nuestros teléfonos móviles deberán de ser más duraderos en cuanto a la batería. Si hoy día activamente en llamadas promedio la batería dura medio día o quizá a veces un poco menos, dependiendo del nivel de ocupación, el 5G deberá de durar casi todo el día o incluso más, dependiendo del nivel de uso de nuestros dispositivos. Entonces, son todos estos los beneficios que realmente nos trae consigo el tema del 5G. Esta es la parte de la arquitectura, como se las quería platicar, de una manera muy artesanal, pero tratando de poner en términos factibles o reales, como es que hay oportunidad de negocio para el tema de infraestructura con el despliegue del 5G. Aquí están un poquito estos datos que les platicaba en la lámina anterior, cómo es o cómo lo ve Misha, que fue uno de los encargados del tema del despliegue 5G en Reino Unido, cómo ve la situación en México, qué necesita México para lograr este despliegue y, como les decía, este dato de que se necesita una densidad 10 veces mayor de estaciones base de lo que hoy se tiene. Entonces, imaginemos esto por cada país, si nosotros más o menos calculamos en México específicamente un Telcel, que es el que tiene mayor infraestructura en cuanto a estaciones base, que puede tener alrededor de 14 mil o 15 mil antenas, imaginen si esto se tiene que multiplicar 10 veces para poder obtener este despliegue y así con cada uno de los diferentes jugadores en México, como IT&T, Movistar y, bueno, Sudamérica, claro, y todo el tema de América. Entonces, por cada país, si multiplicamos lo que se tiene, pues, bueno, creo que podemos empezar a cuantificar de una manera muy real todas las capacidades o las oportunidades de negocio que tenemos todos los que estamos dedicados a este tipo de industria o de tecnología. Y entrando ahí un poquito a las soluciones de enfriamiento, justo para nosotros o visualizamos esta como una opción muy, muy vial para todo el tema de estos gabinetes Edge o gabinetes o Mobile Edge, Cloud o datacenter distribuidos o micro datacenter, repito, como más se nos facilite llamar a este tipo de soluciones. Y justamente esto es algo que lo que hemos estado trabajando o que visualizamos. Como bien les platicaba, una solución de hiperconvergencia de Cisco, donde ya está preparado para trabajar este tipo de aplicaciones Edge, consume por ahí de dos puntos y algo kilowatts. Quizás si a eso sumamos la carga del UPS y de algunos elementos más de muy baja carga dentro del gabinete, podremos andar entre tres y seis kilowatts de temperatura por gabinete. Con esto, la realidad es que podemos abatir estas cargas con un aire acondicionado que es muy sencillo, de montaje en rack, que puede medir seis o ocho unidades de rack, que trabaja en expansión directa, es decir, una tecnología que todo el mundo conocemos y que se puede montar de una manera realmente sencilla. Entonces, esta es como para atacar esa primer necesidad en temas de infraestructura con un despliegue de 5G. Es como una solución típica y muy sencilla para cuando sea necesario este tipo de aplicaciones. La pantalla de Shelter, como les decía, también esto es súper interesante. El número de antenas que albergará cuando ya haya un despliegue tecnología 5G, tendrá que pasar por un shelter, donde seguramente seguirá conviviendo tecnología 4G o LTE y 5G, pero tiene que pasar por un shelter. Entonces, también este número de shelters se verá con un crecimiento exponencial. Lo que se visualiza en consumos aproximadamente por gabinete dentro de un shelter, que depende del diseño y la arquitectura, podría haber o podría albergar alrededor de 6 a 9 gabinetes y la carga promedio entre cada gabinete que se visualiza puede ser de 3 a 9 kW. Nuevamente, dependiendo de qué tecnología sea la que esté trabajando aquí, si es 4G, si es 3G o si ya es 5G y depende también un poco del diseño. ¿Cuáles son los sistemas de enfriamiento ideales para este tipo de soluciones o para los shelters? Pues son los que no ocupan espacio dentro del shelter. Soluciones que van montadas en el exterior, evidentemente preparados para trabajar en un ambiente externo con altas temperaturas, a niveles del mar, donde la corrosión es súper importante de tomar en cuenta. Lugares muy remotos, porque este tipo de shelters van a estar en lugares donde realmente la gente va a tener acceso de una manera muy precaria o va a ser casi, no imposible, pero muy complicado o tardado tener acceso. Entonces, se tienen que visualizar este tipo de soluciones. Para nosotros, este tipo de equipos que llamamos Waller o equipos tipo mochila, que pueden tener capacidad de enfriamiento desde 3 hasta 10 toneladas por equipo, deberán ser fundamentales para este despliegue. Deberán ser equipos que deberemos de ver cada vez más justamente en este tipo de soluciones. Y finalmente, el data center mediano o grande, o el medium and large data center, que ya es donde se va a operar justamente todo el procesamiento de la información. Estas centrales o core o data center, como lo queramos llamar, que son los que se van a encargar de centralizar todo el procesamiento de la información, seguirán operando con soluciones diferentes, soluciones de alta densidad, soluciones incluso que podrían ir de un sistema tradicional perimetral hasta un sistema híbrido, donde se pueden llegar a batir hasta 80 kilowatts por gabinete con una tecnología de enfriamiento líquido, donde se mezcla esta tecnología de enfriamiento líquido que llega directamente hasta el chip o al CPU, la memoria y el arreglo de discos duro del server y mediante una placa retira el calor que está generando esta y un sistema tradicional perimetral para lograr tener un flujo de aire en todos los gabinetes. Podríamos empezar a alcanzar o visualizamos a alcanzar disipaciones por gabinete o cargas por gabinete de hasta 80 o un poco más, 80 kilowatts por gabinete. Entonces, esta parte también está súper interesante de cómo es que se van a estar comportando las diferentes soluciones para este tipo de demanda, justamente. Eso es lo que yo quería platicarles, Gloriana, primero que nada, pues volver a agradecer a todos la invitación. Estos son los datos de contacto, yo estoy a sus órdenes, ojalá y la presentación les haya interesado. Creo que lo que tratamos es de aterrizar mucho cómo ver todos los fabricantes y los integradores las oportunidades de negocio que nos va a presentar el 5G. Muchas gracias a Summit 360 y Gloriana, cedo el micrófono. ¡Gracias!